Para cantar un corrido, primero hay una tragedia La pistola es un amigo que te sirve donde quiera Del año setenta y cinco, recuerdo la tarde aquella Andaba a valerucero, esa noche encontré viño Esperaban un encargo, a la orilla de un camino No han de tardar en llegar, en la hora que convenimos Ni diez minutos pasaron y una troca apareció Bajaron dos de sombrero y uno a treviño llegó Ahí traemos el dinero y donde recojo yo A una mirada de vale, treviño la comprendió Les entregaba un paquete, el hombre no desconfió Recibieron el dinero y la troca se alejó Cesario Treviño Peña en el carro con su amigo Armados los de la troca, les cruzaron el camino Entréguenos el dinero que hace ratito les dimos En un segundo se oyeron balazos por donde quiera Y treviño les gritaba, dentro de la balacera Están tratando con hombres, no con chamacos de escuela Los de la troca toparon con los ríos del acero Se perdieron en el monte y por la troca volvieron Y supieron que era azúcar, porque ni el paquete abrieron